hola qué tal bienvenido a produce tu música si estás teniendo algunos problemas de chasquidos o clipeos a la hora de trabajar tu audio o tu máquina no está rindiendo al 100% y sientes que está lenta o no está funcionando del todo bien hoy te voy a dar unos consejos para que puedas optimizar este equipo y pueda rendirte al máximo posible al trabajar con audio igualmente si no tienes estos problemas el seguir estos pasos van a hacer que tu máquina rinda aún mucho mejor soy sergio fernández serchas productor musical ingeniero de mezcla de onyx pro music y vámonos ya no más al vídeo si estás teniendo problemas de clipeo chasquidos a la hora de trabajar audio o grabar lo más probable es que estés trabajando a un tamaño de buffer incorrecto porque puede ser que estés exigiendo mucho a tu computadora y los recursos ya no te estén dando para eso lo primero que tienes que hacer es ir a la página web del fabricante de tu interfaz de audio buscas dentro de la página web los drivers buscas tu modelo y descargas el driver más actualizado una vez que lo has descargado e instalado te vienes a la parte de configuraciones y ves en configuraciones que tienes aquí el buffer size o el tamaño del buffer para hacerlo sencillo te explico de la siguiente manera el tamaño del buffer es el que acelera en cierto modo el camino que hace tu audio desde que está captando tu micrófono el audio hasta que llega a tu computadora pasa por todos los procesos y se te devuelve para que tú lo monitorices es decir está acelerando asignando todos los recursos disponibles de la máquina para acelerar este viaje y tú puedas escuchar todo el audio que estás trabajando y procesando en tiempo real por supuesto que al acelerar y asignar todos los recursos disponibles a este viaje y que puedas monitorizar en tiempo real te estás quedando sin recursos para operaciones adicionales es decir lo que consume un instrumento virtual si estás metiendo más plugins ahí es donde se está sobrecargando tu computadora porque está pensando en acelerar este viaje que te he mencionado al principio y ya se queda sin recursos para cumplirte de manera óptima los instrumentos virtuales que vayas a abrir o los nuevos procesos que le estás asignando ahí es donde se empieza a complicar y te empieza a dar clipeos te empieza a dar chasquidos y algún problema de este tipo como nota adicional para las personas que están enfrentando problemas de chasquidos y clipeos la primera opción es hacer lo que te acabo de mencionar con el driver más actual la segunda opción que tendría si persiste el problema es que tú vayas a versiones anteriores de drivers y hagas la misma prueba hasta que se solucione el problema esta es una solución que normalmente da la asistencia técnica de todas las compañías y que funciona muy bien en caso de que no encuentres drivers más antiguos que es muy posible contáctate con toda confianza con la asistencia técnica de tu interfaz de audio y ellos te van a asignar algún técnico que te va a brindar drivers antiguos o beta o te va a llevar a la solución del problema nunca descartes comunicarte con la asistencia técnica de la firma de tu interfaz de audio para optimizar nuestro equipo tenemos que ir aquí darle clic derecho a equipo le vamos a propiedades y en propiedades vamos a administrador de dispositivos en administrador de dispositivos nos van a salir todos los componentes de nuestra pc y tenemos que ver que ninguno de estos esté con un símbolo de interrogación lo que nosotros queremos es que todos los drivers de todos los componentes estén bien instalados y estén funcionando de la manera más óptima si vieras que tienes un símbolo amarillo de alerta en alguno de tus componentes pues le das clic derecho y pones actualizar controlador y si no lo actualiza pues búscalo manualmente de acuerdo al fabricante y al modelo e instala los drivers que eso es muy importante otro detalle a tener en cuenta es que windows tiene controladores genéricos para muchos componentes pero a veces tu fabricante tiene controladores específicos para tu equipo te doy un ejemplo samsung tiene un controlador especial para este disco entonces me funciona mucho mejor y trabaja mucho mejor el disco con el driver de samsung que con el que viene windows por defecto así que tómate el tiempo de buscar tus fabricantes ver si tienes drivers especializados descárgalos e instálalos porque te va a ir mucho mejor ahora vamos a configurar nuestro sistema windows para sacarle el máximo rendimiento tenemos que venir aquí al panel de control y nos vamos a esta sección que dice hardware y sonido vamos a la opción de energía que tenemos aquí abajo y vamos a ver que siempre tengamos activada la opción de alto rendimiento una vez que entramos a la sección y activamos la sección de alto rendimiento vamos a cambiar la configuración del plan y tienes que ponerla como yo tengo acá apagar la pantalla en nunca y poner el equipo en estado de suspensión en nunca guardamos los cambios y vamos al siguiente paso para el siguiente paso también vamos a opciones de energía nuevamente vamos a entrar en alto rendimiento a cambiar la configuración del plan y nos vamos a ir a esta pestaña que dice cambiar la configuración avanzada de energía le damos clic ahí y nos aparece esta ventana venimos aquí a la de disco duro le damos clic aquí esta pestañita para que se despliegue y en apagar disco duro tras ponemos en la configuración nunca seguimos aquí en esta ventana y nos vamos a esta otra opción que dice administración de energía del procesador le damos clic para despegar la ventanita otro clic aquí en estado mínimo del procesador vamos a darle clic y en configuración asegurarnos que esto esté al 100% nos aseguramos que estén estos valores como te he indicado le damos aplicar y aceptar es muy buena idea desactivar el wifi y la mayoría de los fabricantes de dispositivos de audio te lo recomiendan puedes trabajar con el internet con un cable de red pero el wifi puede crear interferencias para eso nos vamos a la configuración de windows y vamos a venirnos a esta parte que dice red de internet le damos clic ahí nos vamos a wifi y desactivamos el wifi no hay ningún problema si tú tienes suscripciones a plugins y estás utilizando la nube puedes trabajar con un cable de red que te va a funcionar mucho mejor si en algún caso te es imposible desactivar el wifi puedes omitir este paso pero si lo puedes hacer esto va a ayudar a que todavía optimicemos más el equipo otro de los puntos que recomiendan para trabajar en audio es que desactivemos todos los procesos que se inician con windows que no son necesarios o no los queremos para hacer esto vamos a presionar al control supreme nos lleva al administrador de tareas y en el administrador de tareas vamos a ir a la parte que dice inicio y aquí vamos a deshabilitar todos los procesos que no necesitamos o veamos que sean innecesarios cuando se inicia windows para que no nos consuman recursos y tengamos más recursos disponibles valga la redundancia para trabajar nuestro audio yo tengo el skype deshabilitado spotify deshabilitado tengo el realtech deshabilitado porque yo estoy trabajando con mi interfaz de audio sólo estoy dejando habilitadas la seguridad de windows estoy habilitando aquí todos los procesos y lo que se inicia con universal audio también con sonar works y más allá de eso todo lo demás lo tengo deshabilitado yo no te voy a decir que dejes habilitado deshabilitado porque tú puedes utilizar tu computadora para otras cosas más que no sean audio pero te recomiendo que si le eches mucho ojo y seas muy selectivo a la hora de elegir qué programas te conviene en que se inicien y consuman recursos desde que inicias windows otro de los pasos que tenemos que seguir es venir al administrador de dispositivos nos abre esta ventana y vamos acá donde dice controladores de bus serie universal es decir usb desplegamos el menú y nos vamos especialmente a los que dice controladores de raíz o roots vamos a darle clic derecho después de seleccionarlos propiedades y en administración de energía nos cercioramos que esta opción que dice permitir que el equipo apague este dispositivo para ahorrar energía esté deshabilitado si esto estuviera activado pues le das clic para deshabilitarlo le damos aceptar y listo esto especialmente te repito con los controladores de raíz o que digan roots tú puedes tener uno dos o más igualmente puedes cerciorarte y buscar en todos los dispositivos usb un par de consejos más que te puedo dar antes de ir a optimizar el dao es que siempre trates de desactivar el antivirus cuando vas a grabar o estás trabajando con audio porque esos recursos que consume el antivirus o hace procesos mientras tú estás trabajando y te puede causar clipeos o algún tipo de problemas otro de los puntos a revisar sería la bios pero si no tienes conocimiento de qué es la bios por favor no te metas con eso porque puedes dañar tu equipo si tienes un conocimiento básico o sabes lo que estás haciendo te repito sólo si sabes lo que estás haciendo entra la bios y fíjate que los sistemas de ahorro de energía no estén activados es decir que la energía esté en óptima o máxima porque eso va a ayudar a trabajar mejor los equipos de audio y finalmente fíjate siempre que tu interfaz de audio esté conectada en usb 3 hay entradas usb 2 que son más antiguas pero las usb 3 son de transmisión de datos mucho más rápidos así que fíjate que estés en una de estas entradas estas entradas son las que tienen ahí una linea cita azul en la entrada así que te vas a dar cuenta muy fácilmente cuáles son fíjate también en tu tarjeta de vídeo no te olvides que si tu tarjeta de vídeo no es integrada tienes que tener el último driver instalado los drivers se actualizan constantemente así que fíjate de tener el último instalado para que funcione de la manera correcta igualmente préstale atención que cuando tú estás descargando estos drivers normalmente te ofrecen alguna aplicación o programa para optimizar esta tarjeta porque está pensada en juegos entonces al hacer esta optimización normalmente hace algunos cambios en tu computadora que puede salir no favorable para el audio así que descarta instalar este tipo de programas o si lo tienes instalado piensa en desinstalarlo y seguir la configuración que te he recomendado en este vídeo y cuando trabajes audio en tu dao fíjate que no siempre necesitas trabajar a 64 bits flotantes que trabajes a 32 bits flotantes está muy bien 64 bits le va a exigir demasiado a tu computadora y si no tienes una computadora muy potente sería una exageración hay recursos que se pueden asignar a otros procesos trabajar a 32 bits flotantes es una muy buena medida finalmente fíjate muy bien a qué frecuencia de muestreo vas a trabajar trabajar a frecuencias de muestreo muy altas como 192 mil o 96 mil pueden resultar una exageración y poco productivo si estás trabajando con una interfaz de audio modesta las interfaces de audio te pueden permitir trabajar a estos niveles de frecuencia de muestreo pero una interfaz de audio modesta no está optimizada para rendir y dar su mejor trabajo a estas altas frecuencias es mejor trabajar a 48 mil 44 100 en una frecuencia de muestreo donde si realmente puedas exprimir toda la capacidad y todo el potencial de tu interfaz de audio también trabajar a frecuencias de muestreo muy altas van a exigir demasiado a tu procesador y si tú tienes una máquina modesta para trabajar vas a tener problemas de clipeo chasquidos y algunos otros más así que piensa muy bien y elige muy bien trabajar a 44 100 o a 48 mil no te hace menos profesional y tampoco es que estás perdiendo calidad en el audio estoy seguro que todos estos pasos te van a ayudar a optimizar tu windows tu computadora y vas a tener mejores resultados o vas a solucionar problemas espero que el vídeo te haya servido mucho suscríbete al canal activa notificaciones porque tenemos concursos constantemente además que te actualizamos de plugins gratuitos tenemos entrevistas con ingenieros de lo más top de latinoamérica así que no te puedes perder todo eso porque vamos a ayudarte a tener una producción de más alto nivel soy sergio fernández serchas productor musical ingeniero de mezcla en onyx pro music espero que pronto tengas tu hit y nos vemos en el siguiente tutorial